Yo estuvimos recogiendo testimonios de distintas personas integrantes de consejos comunales y organizaciones afines en relación a los sucesos ocurridos en el 2002 y el 2004. Testimonios muy importantes que forman parte de la reconstrucción histórica desde la perspectiva del pueblo, desde la perspectiva del pueblo llano, en función del fortalecimiento de un programa nacional del gobierno del presidente Chávez que se conoce como El Pueblo Cuenta Su Historia. Esta es una convocatoria de aproximadamente 10 personas y fue hecha previamente a través de una conversación, de una correspondencia y aquí estamos, pues la gente se dio cita desde las 3 de la tarde. Corre, corre el manso río y se va hacia la cañada. Este material pensamos editarlo, pensamos no, lo vamos a editar y luego va a ser publicitado, o llevado a las distintas televisoras, a utilizar los distintos medios de comunicación virtual y colgarlo, guindarlo a las web y en los distintos medios que podamos, que estén a nuestro alcance. La historia de los pueblos, la historia de las luchas populares, tienen que quedar registradas y en ese sentido creemos que este documental es un testimonio fiel de la participación protagónica de las luchas del pueblo y que debe servir para que las generaciones futuras, las generaciones que están heredando todo este legado de lucha, conozcan y se enrumben pues hacia la construcción de la patria socialista. La reina de mis amores Estamos hoy acá reunidos en el CBI del CPC de la Comuna Taroa. Estamos en el proceso de ingresar los beneficiarios de la beca Fundayacucho en el sistema para que luego ellos, por medio del correo electrónico, van a ser contactados para luego ellos ingresar sus documentos por medio del correo postal y luego sean llamados para ellos obtener sus recursos. Este proyecto se dio gracias a que nuestros camaradas y voceros de la Comuna Taroa estuvieron trabajando a través del Ministerio de las Comunas para el proyecto del año 2012 para los becados de los consejos comunales que integran la Comuna Socialista Taroa, los cuales cada consejo comunal a través de la Fundación Fundayacucho y el Ministerio de las Comunas dieron 10 por cada consejo comunal, los cuales ahorita nos encontramos ya en la etapa de la recesión de documentos, ya que cada consejo comunal hizo su respectiva asamblea informativa, su asamblea de selección. A nivel macro de la Comuna Taroa son 370 becas a ser integradas a cada consejo comunal, bien sea equitativamente. Soy una de las beneficiarias de Fundayacucho y estoy aquí en colaboración con la señora Rosa Parada, aquí prestando apoyo a este sistema de proceso en cuanto a los postulados de Fundayacucho, en cuanto a mi experiencia, como beneficiario, puedo decir que de verdad ha sido muy grata, ya que me he beneficiado en cuanto a mis gastos personales, académicos. Estoy muy agradecida con este sistema de Fundayacucho y espero que se siga fortaleciendo este proceso para los estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!